Miren solamente la cantidad de sol que hay como para que yo salga a caminar Lastimosamente ayer se me perdió los clips que hice a las 2 de la mañana Porque no tenía nada de sueño y me tenía que levantar a las 6 de la mañana Y terminé acostándome a las 3 de la mañana Resulta que ahorita me acaban de llamar para que vaya a una entrevista de trabajo Y bro, está haciendo demasiado calor Y bueno, estoy ansioso pues porque quiero trabajar, quiero tener plata Entonces, nada, tengo la entrevista ahorita a las 5, son las 3 y 40 Y me toca vestirme, arreglarme Son las 3 y 40, me tengo que bañar, tengo que vestirme Tengo que comer alguito por si las mosqui Pero hay un impedimento Hay un impedimento, ¿se dice impedimento? No sé si se dice impedimento Ahorita el wifi está rechísimo porque sabe que yo voy a salir Y el wifi se pone brutalmente rápido Puro para que yo me quede viendo videos y no haga un carajo Entonces a la final llego tarde para todos los lugares ¿Saben tipo cuando uno vale demasiada verga Y ya uno va tarde que uno ni siquiera se apura porque uno sabe que va a llegar tarde? Bueno, me pasa así, ahorita en este momento Y bro Resulta que sí, voy tarde, como siempre Me quedé viendo videos en YouTube Y voy tarde, ya son las 5 y tengo que ir a las 5 Y que por de lejos Me lo encontré saliendo de la urbanización Y bueno, bye Que la he ido a trabajar Se me acaba de caer la camisa En este pequeño y delicioso jabón Que está aquí Que mancha más que el coño Por favor, aprecien la belleza de la luz Luz Bueno, no sé Pero hoy me siento como Más Power Como que Ya Me acostumbro a que al trabajo Aunque bueno Un poquito Y realmente hoy se pasa el tiempo súper rápido Me dieron guerra Estoy feliz Bueno Acabo de levantar, estoy en casa de mi mamá Y ahorita voy a almorzar Porque son las 12 No mentiras, son las 1 Son las 1 y 3 Tengo que comer Tengo que bañarme Y tengo que ir al trabajo otra vez Y bueno, nada Ahorita voy a comer Espero que pueda grabar un poquito más Porque de pana Verga No tengo tiempo para nada Nada, 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 nada De ahí no puedo respirar Y comer y bañarme Y literal A la noche llego Y es a morir Entonces Lo siento Quería hacerle un vlog Muy de pinga Pero no pude Lo siento ¡Suscríbete! 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 Bueno Les cuento Que me Acabo de bañar Este Acabo de comer Literalmente Literalmente Se siente demasiado bien Llegar a la casa Y acostarse a dormir Así Recién bañado Con este clima Que está Uff Riquísimo De verdad Estoy muy cansado Hoy trabajamos Demasiado 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 Hoy llevo muchísima gente Por lo menos el domingo Ya voy a estar ligue Así que Por esa parte Estoy muy feliz Pero por la otra Mañana no quiero Ni despertar de pana Que flojera Trabajaaar ¡Buenos días! Son las 11 y media De la mañana Lo bueno de hoy Es que hoy Hemos vencido Con sol Pero también Estoy haciendo Muchísima brisa Así que Hoy será el día productivo ¡Buenos días! ¡Buenos días! que estoy haciendo un black bueno tu que grabar por c por c no 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 o no 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 pero de repente otra vez florea azules y que late sé que dice y si es mentira pero si yo quiero decir es que se me tiras que la tupo que pasara su reiki la tupo que me Con altura